No post wow, no post freaking wow, Adamari López ya reaccionó, reaccionó al supuesto anillo de bodas, anillo de compromiso, cual será que estaba usando Tony Costa en la actualidad, justo cuando pensabas que los líos entre Adamari y Tony habían terminado, no familia, resucitaron como nunca. Tony presume su amor por su alma gemela Evelyn Beltrán, pero esta vez no es con cualquier cosa, es con un anillo de compromiso, de bodas. ¡Uff! Hello, 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 familia Let's Go Carol, danle la bienvenida al canal donde le ponemos de una opinión, opinión a los trenes del espectáculo. ¿Y qué está haciendo trenning el día de hoy? En las redes sociales está ardiendo la situación, familia. Estamos en llamas encendidas color neón, Adamari López está echando chispas, porque vio lo que nosotros vimos, lo que ustedes vieron, sí. Todo parece indicar que Tony Costa lleva un anillo de compromiso o de bodas. Tony Costa fue invitado especial del Pink Zumba Party en Plantation Central Park en Florida. ¿Vienen ustedes con quién está? Se parece un poco a Evelyn, otra instructora de Zumba, creando conciencia sobre los sobrevivientes y los guerreros que luchan contra el cáncer de mama como lo hizo Adamari López. ¿Quién lo hubiera adivinado, familia? ¿Quién hubiera visto eso anticipadamente? ¿Quién lo iba a pensar? Que Tony termina haciendo lo mismo que hizo Luis Fonsi. Esa lucha contra el cáncer, ser advocate, ser cara, ser la presencia de lo que es crear conciencia. Para esos sobrevivientes y guerreros que luchan contra esta maldita enfermedad. ¿Quién lo iba a pensar, familia? Siguiendo los pasos de Luis Fonsi, como que, híjole, ¿quién lo iba a pensar? Porque yo sinceramente no me lo podía haber imaginado. Creo que ni Adamari López, pero como tienen eso en común, ¿verdad? Anyways, Tony tomó videos y fotos del evento. Al igual que su... Kitana, Twins, Flawless Victories. Que fueron a participar, a bailar Zumba con Tony. Como tú quieres etiquetarlos. No sé si lo hizo a propósito, pero llevó el anillo supuestamente de compromiso de boda al evento. Y de ahí empezaron los rumores. Como podemos ver aquí. Gracias, bye. Bye. ¡Qué espectáculo! ¡Ay, Dios mío! Me quedé dormido. Evelyn ya está en el baño. Ya viene para acá. Se queda a comer. Y de vuelta para Austin. Y para Miami. Un beso. ¡Qué bien! Os recomiendo 100%. Y ahí, familia, estaba en un spa donde fue a tomar, ¿cómo se llama? Masajes en pareja. Con Evelyn. ¿Ok? Ahí es donde estaba Evelyn Austin. Y fue a hacer esto con ella de una manera romántica. Sin embargo, la primera vez que noté la niña fue dos días atrás. Antes que el Zumba Party. Fue el 10 de octubre. Miren ustedes. Ahí lo estamos viendo ahorita. ¿Viene la mano? Es rapidito, pero se ve. Y si no lo han hecho todavía, vayan a ver el contenido que creamos ese mismo día de trono. El adiós. El adiós a Puerto Rico de parte de Univision. Univision sale de Puerto Rico. Dice adiós. Y eso no es todo. También hablamos de Francisca donde tinge un parálisis facial. No, pues guau. Y ya se enteraron de que la Casa de los Famosos ya no será la Casa de los Famosos. No, deben de hacer clic. Aquí les dejé todos los links en la parte superior de este video. Lo cierto es que este anillo es cosa nueva. Ya que desde septiembre podemos ver en esos videos que están viendo a continuación. Hasta el 10 de octubre no se le veía ese anillo. No usaba ese anillo que ahora está con la incógnita si es de compromiso o es de boda. Y miren la mano, nada de anillo. Nada de anillo. Ahora este otro video donde está dando clases de Zumba. Ahí está en Austin, creo yo. Bueno, mejor que ni me oiga también porque ya tiene las fechas bien. Pero tampoco se le veía el anillo. O sea que es algo que acaba de pasar. Como les conté, el primer día que noté el anillo fue hace dos días. Sin embargo, lo llevaba el día que hizo un photoshoot para el Zumba Party. No creo que ustedes lo notaron. La primera vez que enseñó, perdón, enseñé los posts de Instagram y Facebook. Pero aquí está la foto original. Apenas se puede ver aquí. Hasta que le haces zoom. Y ahí se lo puedes ver muy clarito que es el mismo anillo que llevaba el día del Zumba Party. Como podemos ver aquí, el mismo del mismo. ¿Será de compromiso? Puede ser. Pero no podemos confirmar ni desmentir. Las almas gemelas tendrán que hacerlo oficial. Lo que sí podemos descartar, confirmar, o mejor dicho, medio confirmar, es que no están casados. Por lo menos en Travis County y Miami Jane no están casados. Ahora, si lo están en Austin, Texas, es una cosa muy diferente. Tamiko hizo varias búsquedas con sus nombres y también con datos personales, búsquedas y nada. No aparece ni una acta de matrimonio en Miami. Datos curiosos que encontramos durante la búsqueda. O mejor dicho, Tamiko encontró. Fue una foto de Evelyn. Me dice Tamiko, ¿se te hace ese anillo familiar? Muy, pero muy familiar. Miren ustedes aquí. ¿Será el mismo familiar? Este es el de Tony, miren ustedes aquí. Y Tamiko los juntó. Para ver si es el mismo. Miren el de Evelyn y miren el de Tony. ¿Serán los mismos o serán dos separados? Lo interesante de la historia es lo siguiente, ¿ok? Esta foto de Evelyn, que ustedes están viendo aquí, al lado de Tony, es el 12 de septiembre, pero del año 2020. O sea, hace dos años. Pero lo que encontramos en su primera entrevista juntos, ellos se conocieron en una clase de Zumba meses antes de su primera cita, que fue el 20 de agosto del 2021. O sea, que en el tiempo que Evelyn está portando este anillo que ustedes están viendo aquí, ellos no estaban juntos. Según las palabras de Tony, durante la entrevista de este año, en los inicios de abril, fui a dar una clase de Austin, Texas, de donde es Evelyn. Empezó mi clase y Evelyn no estaba. Yo tampoco la esperaba, obviamente, porque ni la conocía. A los cinco minutos aparece por la puerta y digo, wow, qué morena. Morena que tiene echando chispas a la Mari López. Y todo por este anillo, ¿ok? Por este anillo. Fui a ver si a la Mari López había reaccionado. Y ese bochinche señor se agranda. Porque si reaccionó. Y eso de ustedes que a ella le gusta tirar indirectas, muy directas. Y eso fue lo que hizo en un IG Stories. Con el tema de la canción Hard to say I'm sorry, de Chicago, en la parte donde dice todo el mundo necesitó un poco de tiempo libre, lo escuché decir de cada uno. Con ese tema, familia, escribió. A veces olvidamos que no debemos apagar la esperanza de nadie. Si a nosotros no nos resultó, no significa que no se pueda para alguien más. Oh, como decir, si no funcionó para mí, si Tony no era para mí, pues que sea para ella. Darse por vencida. ¿Saben qué? Evelyn no tomó esta historia como nosotros la estamos tomando, como de que le deje el camino libre. Sino que le contestó. Cinco horas después le dijo. En un mes, una persona puede hacerte sentir lo que otra no consiguió en años. Adamari. Porque es cuestión de química. No de tiempo. Adamari. Solo eso faltó que dijera. Así de clarito les pidió Evelyn en respuesta. De este... How to say I'm sorry, ¿verdad? Así es como ella lo continuó. En fin. ¿Qué opinas tú? Chamita, bien encendida con mucho león para comentar. ¿Opinas de que Adamari está ya dándose por vencida con Tony? Con esas palabras. ¿Crees de que Evelyn no tenía que haber tomado de la manera que la tomó esas palabras? Y ella le está contestando más agresivamente. ¿Opinas que Tony y Evelyn ya se casaron, pero se casaron en Austin, Texas y no en Miami? ¿O crees tú que eso es un compromiso o un regalo? Me encantaría saber cuál es su opinión. Y la reacción de Adamari. ¿Qué te parece? ¿Crees que fue buena? ¿Mala? Me encantaría saber. Chamita, bien encendida con mucho león para comentar. Y si no lo has hecho todavía, ya vieron ustedes el peitazo que se carga Geraldine Bazant y a Elie Mojica. No se lo pueden perder. Todo es por otro hombre. Otro hombre con su nombre, Gabriel Zut. Haz clic.